Vamos a conocer un nuevo tipo de dato que se llama Array. Para eso hice un pequeño proyecto, está en 2D y por ahora no tiene nada. Vamos a crear un nuevo script C Sharp que se va a llamar Arrays. Voy a hacer doble clic en él para que se abra en Visual Studio. Y primero veamos qué es un Array. Un Array es un tipo de dato que puede almacenar más de un valor. Hasta ahora conocemos los tipos de datos Int, String, Float, que son tipos de datos que pueden almacenar un valor por cada variable. Las variables de tipo Array pueden almacenar muchos valores de un mismo tipo. Vamos a definir un Array de Integres. Primero el tipo de dato Int, y a continuación, por ejemplo, ¿cómo definiríamos una variable Int normal? Bueno, podríamos Int, el nombre de mi variable, y listo, ya está declarada. Para declarar un Array de Int, vamos a poner el tipo Int, abro y cierro corchetes, y el nombre que le voy a poner al Array. En este caso voy a ponerle mi Array. Punto y coma. Como estamos en Unity, vamos a hacerlo público a este Array, vamos a guardar esto, y volvamos a Unity. Voy a crear un GameObject, un Empty, que lo voy a llamar, acá van mis Scripts, es simplemente un contenedor de Scripts. Voy a arrastrar mi Scripts aquí, y acá tenemos expuesta la variable pública, mi Array. Si yo despliego este triangulito que está acá, me doy cuenta que tengo acá una propiedad que es Size. Esto es, ¿cuántos valores voy a almacenar en mi Array? Ahora tengo un 0, por lo tanto no tengo ningún espacio para meter valores aquí. Imaginemos que quiero un Array de 3 valores, le pongo un 3 ahí, toco Enter, y acá ya me aparecen 3 campos para ingresar los enteros que yo quiera. Imaginemos que voy a poner 2, 4 y 6. Y tengo en el elemento 0 del Array, esto es importante, los Arrays se enumeran, los elementos de un Array se enumeran empezando desde 0. Por lo tanto, el primer elemento es el número 0, el segundo elemento va a tener el índice 1, el tercer elemento va a tener el índice 2. Por lo tanto, vamos a tratar de acordarnos esto, el primer elemento, índice 0. Y el último elemento, el índice del último elemento va a ser igual al tamaño del Array menos 1. Como empezamos en 0, el último elemento no va a tener el índice 3, sino el índice 2 en este caso, ¿sí? El tamaño menos 1. Bueno, tengo entonces un Array con 2, 4 y 6 en las posiciones 0, 1 y 2 respectivamente. Voy a volver aquí a Visual y veamos qué podemos hacer con este Array. Voy a ir aquí al Start, en la función Start y veamos cómo podemos usar este Array. Primero, veamos cómo acceder a algunas de las posiciones del Array. Por ejemplo, si yo quisiera que aparezca por consola la primer posición de mi Array, voy a usar nuestro conocido ya debug.log y aquí en el parámetro de debug.log voy a pedirle que me muestre lo que hay en mi Array en la posición 0, la primera posición. Entonces, vamos a asegurarnos de que diga el nombre de nuestro Array y entre corchetes el índice de la posición que queremos mostrar. Voy a guardar esto, vamos a Unity. Acá en la consola tengo algo ya de un ejercicio anterior, lo voy a cerrar, lo voy a borrar. Ahora, vamos a darle play y si todo salió bien nos va a mostrar el primer elemento, el elemento 0 que contiene un 2. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa podemos hacer con un Array? Bueno, podemos asignarle el valor que va en cada una de esas posiciones. Por ejemplo, si quisiera ahora que la posición 2 en vez de un 6 fuera un 10, vamos a decirle mi Array, lo que sea que haya en la posición 2, que sea igual a 10. De esta manera estoy asignando en la posición 2 el valor 10. Voy a guardar esto. Ah, bueno, hagamos un debug de esa posición 2 para que podamos ver si realmente sucedió ese cambio. Debug.log, mi Array, corchetes, posición 2, y cerramos con un punto y coma. Guardo, vayamos a Unity. Vamos a parar la ejecución de esta escena, mientras se va cargando el script. Damosle play ahora, y si todo salió bien nos va a mostrar de vuelta el 2 de la posición 0, y el 10, que estaba en la posición 2. Volvamos acá al script. Tenemos en el Start, primero, una línea que va a imprimir en pantalla, perdón, en consola, lo que haya en la posición 0 de mi Array. Luego lo que hice fue modificar la posición 2 de mi Array, y hacer que valga 10. Y por último, la mostré por consola, la posición 2, que acabo de modificar. Bueno, de esta manera entonces podemos crear un Array, en Unity darle un tamaño, voy a parar la ejecución, darle un tamaño, es decir, una cantidad de espacios para meter valores, y podemos también acceder a ellos a través del índice, y podemos también modificar los valores de cada posición, también a través del índice, haciendo referencia al índice de la posición que queremos modificar. ¿Qué pasa si hago referencia a una posición que no existe? Por ejemplo, quisiera hacer un debug.log de mi Array en la posición 3. Yo sé que esta posición no existe. Vamos a guardar, y veamos qué pasa. El script está cargando, cargó, no tiró ningún error. Vamos a borrar la consola, vamos a darle play a ver qué sucede. Y bueno, ejecuta los dos primeros debug correctamente, pero el tercero me tira un error, que es el famoso OutOfRangeException. Fuera de rango. Básicamente, el índice del Array está fuera de rango. Este error es muy importante evitarlo, porque como todo error va a interrumpir la ejecución del programa, y por lo tanto, hacer que el juego se detenga y se inutilice. Así que vamos a estar siempre muy atentos de no tratar de acceder ni modificar el índice, un índice que no existe en mi Array. Así también como ningún número negativo. Desde cero hacia arriba se enumeran los índices de un Array. Acá directamente no me lo deja poner, ya me lo señala en verde. Me dice que estamos indicando una matriz con un índice negativo. Así que ya sabemos, un negativo no se puede, y por supuesto, un índice superior a la cantidad de índices que tiene nuestro Array, también es motivo de error. Bueno, así que ya vimos más o menos cómo trabajar con un Array. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!